Yo soy Félix Bigman, esta es una cápsula informativa para tu espacio del sureste. Nos encontramos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con un ciudadano que asegura haber sido víctima de violaciones a sus derechos por parte de cuerpos de seguridad en el municipio de Canasín. En este caso refiriéndose a la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. ¿Cuál es su nombre? Con los cuerpos policíacos en Canasín, que reiteradamente han estado violando los derechos de la ciudadanía. ¿Acaso es sordo Oscar Sabido Santana, el titular de la CODEI, que no presta atención a este tipo de cosas que están sucediendo en el municipio de Canasín? Hoy tenemos un testimonio de otro ciudadano que fue víctima de la policía. ¿Cuál es su nombre? Ramiro. ¿Me puede platicar qué es lo que sucedió? Pues el jueves, como a las 6.20 aproximadamente, o 6 y cuarto de la tarde, me encontraba yo taxiando. Pues en el tricitaque, pues es mi trabajo, mi oficio. Y pasando aquí por la Cuauhtémoc, por el Willis, me encuentro una persona que del sexo femenino, me dice que si la podía yo llevar al cerrito. Y le dije, claro que sí, incluso le digo, pensaba ir por allá porque voy a llegar a ver a un amigo carpintero que le tengo pedido la cotización de una puerta. Y al llegar a dicho destino, se bajó la señora, me pagó su viaje y donde se bajó la señora enfrente vive el carpintero al que yo le pedí la cotización de mi puerta. Y al descender de mi mototaxi para dirigirme hacia el carpintero y preguntarle, se bajaron unos policías estatales cortando cartuchos y encañonándome. Y otros dos doblando mi pescuezo y mi cuello y mi mano, queriéndome arrebatar mis pertenencias. Y le dije, oye, no son maneras, ¿qué hice? Le digo, yo fui policía y no son maneras de tratar a un ciudadano. No, por el mayor mismo, debes callarte y guardar silencio. Y agarró y me empezaron a dar de bofetadas. ¿Ellos en algún momento intentan quitarte tus pertenencias? Sí. ¿Es de tu conocimiento de que ellos, a las personas que detienen, les roban sus pertenencias? Sí. Posteriormente, cuando te suben a la unidad, ¿ellos qué actitud toman? Pues yo me quedé viendo a los oficiales y uno que no traía nombre y me dice, ¿qué estás buscando? ¿qué estás viendo? Y me cae a bofetadas. Y ahora los otros dos sí llevaban, nomás llevaban unas iniciales de apellido Vázquez y Hernández. Posteriormente, ¿qué hicieron? ¿A dónde te dirigieron? Pues decían que me iban a llevar al edificio de la secretaría, que porque me iban a trabajar, que eso que me están haciendo, no es nada. ¿Qué te achacaban ellos? ¿De qué te llegaron acusando? De que yo les había dado una pistola a dos muchachos que ni conozco, que acaban de asaltar ahí en el cerrito. Entonces, ¿ellos no te remiten en ningún momento ni con un juez, ni con un ministerio público? No. ¿A dónde te llevaron entonces? Me llevan a la cárcel pública y me bajan, les digo, oiga... Esto que tú refieres como cárcel pública es la policía municipal de Canasí. O la policía municipal de Canasí. Estando allá, ¿qué sucedió? Que me empiezan a amenazar que si yo voy a derechos humanos, que de todos modos yo vaya o no vaya a derechos humanos, o que yo vaya a hacer lo que yo vaya a hacer, que donde me vea me van a partir la madre, me van a estar llevando. Cuando a ti te reciben los encargados de la policía municipal, ellos proceden a desnudarte, a hacerte... Sí, incluso yo llegué con mi pultito agarrado, donde yo trabajo y meto mi dinero. Y yo llegué y lo solté, porque yo sé que me lo van a apuntar allá, y agarra y me dice la policía estatal, ¿crees que te voy a robar 12 o 50 miserables pesos y un ajo? Ahorita eres por pendejo, te vas a comer 36 horas, me dicen. Y me dicen, pégate allá, me toman fotos, me quitan más horas, me dicen. Y me dicen, pégate allá, me toman fotos, me quitan, hace que yo me quite mi camisa para que me tomen fotos, hace que yo me quite mi pantalón para que me lo revisen, hace que yo baje mi boxer, haga tres agachadillas. Y de allá ven, este, que veo que me apunta mis pertenencias. Incluso uno de los oficiales ya había metido mi celular, que se le cayó y se rompió la pantalla en su bolsa. Y le grita a mi amigo el carpintero, hey, ese celular es el muchacho. Entonces existe un testigo que vio, presenció todo el hecho. Tú hiciste esas 36 horas y después te liberado. Hice las 36 horas. Mi esposa quería pagar la multa, le digo no. Y eso le habían dicho a mi esposa cuando me fue a ver el jueves que me detuvieron para llevarme a cena, porque yo no había almorzado, yo estaba taxiando desde las 7 de la mañana. Ya iba a almorzar y a cenar, porque ya iban a dar las 7 de la noche. Entonces te agarran sin haber cometido un delito, sin haber cometido una falta administrativa. Así es. Te encierran. Me encierran. Te golpean. Me golpean. ¿Tú temas por tu seguridad? Sí. ¿Has recibido amenazas? Sí. ¿Qué ha pasado en estos días? Cuando ves que están patrullados por mi casa, me gritan, salte, puto, salte. Y pues yo lo que hago, pues me encierro, porque pues yo tengo familia. ¿Esto mismo lo hacen cuando no estás tú y no estás tú? En veces cuando yo estoy mototaxiando, me habla mi esposa y me dice, oye, cuídate, y me pasaron eso. Y a veces, pues más o menos voy sacando cuentas de que, pues, yo digo, a lo mejor trabajo un día sí, un día no. Y los días que están, pues el pito sale a trabajar, porque pues, ya no vivo tranquilo. Ya no puedo trabajar en la calle. Mi trabajo, lamentablemente, está en la calle, porque tengo que salir a... ¿Tú ahorita, a raíz de lo que te hicieron, perdiste tu medio de trabajo, tu medio de subsistencia? Y aparte de eso, perdí en medio de mi trabajo, porque al señor que le agarré la moto a comprar renta, en que estuve preso, ni tanto como el sindicato, ni el que me hice el trato con el... Perdí en medio de mi trabajo, porque al señor que le agarré la moto a comprar renta, en que estuve preso, ni tanto como el sindicato, ni el que me hice el trato con el señor... ¿De qué sindicato es? De los amarillos de Pedro Pablo. Él no respondió por ti en ningún momento. No respondió por mí en ningún momento. No averiguaron. Nunca pasaron a verme. Se supone que yo pago una cota semanal. Lo que hicieron fue sacar la moto a la una de la mañana. Y diciendo que pagaron mil setecientos pesos. Sin saber qué trato tienes tú con la otra persona. Así es. Yo no sé por qué pagaron esa cantidad. A mí me dijeron que la moto se fue bajo resguardo. Cuando me llevan preso. Dicen que yo le había dado una pistola a dos personas para casarte. Y de último me dan entrada por riña callejera. Y me dicen los oficiales que la próxima. Realmente ellos me van a poner la pistola. O algo peor. Ya no van a ser treinta y seis horas. Algo peor como qué te dijeron. Me dijeron que yo ya fui ex policía. Y que yo sé cómo se maneja. Me puede meter droga o cualquier cosa. Esos documentos que tienes allá corresponden al tarjetón. Cuando les entregaron las placas por el ayuntamiento de Canasín. Sí, fue lo que yo pagué. ¿Esto a través de quién lo cobró el ayuntamiento? ¿De qué líder sindical? Pues yo se lo pago a Pedro Pablo. Y entonces lo canaliza directamente al ayuntamiento. ¿Quieres dirigirle algún llamado a las autoridades correspondientes? Pues que responsabilizo al presidente municipal y al director de la policía de Canasín. Porque pues yo responsabilizo al secretario de Seguridad Pública, al señor Zahidén Ojeda. Al presidente municipal que es William Pérez. Al director de la policía Mario Camal. O si me pasa algo a mi persona o a mi familia. Pues hago responsable a ellos de lo que puede ocurrir hacia mi familia o hacia mi persona. Entonces temen ustedes por su seguridad, por su integridad. Sí. Pues este ha sido el llamado de este ciudadano. ¿Qué estará pasando en Canasín? Que todas las autoridades municipales y federales están haciendo a los sordos, ciegos y mudos. Y no quieren voltear a ver la realidad de lo que está pasando en estos temas graves. De violaciones a derechos humanos por oficiales.